Hola, ¿qué tal estáis? Soy Susana. En la manualidad de hoy os voy a solucionar un problema a las que os gustan mucho las plantas y se os mueren enseguida o a las que como yo, que tenéis algún animal doméstico como Ralph y Perry y se las comen todas. Vamos a hacer unas suculentas de papel. Si queréis ver cómo se hacen, ¡empezamos! Lo primero que tenemos que tener para realizar nuestras plantas son unas cartulinas texturizadas. Las he cogido en colores parecidos a los que tienen las suculentas reales en varios tonos de verde y estas que llevan como puntitos así en relieve. Entonces, aquí tenemos las plantillas que os dejaré abajo en la cajita de información donde las podéis conseguir de tres suculentas diferentes. Empezaremos, por ejemplo, con esta. Necesitamos un calco amarillo, papel de calco amarillo y si no tenéis, pues podéis hacerlo con negro o dándoles con lápiz por atrás y luego repasando para calcar. Yo como tengo calco amarillo y además me gusta mucho el calco amarillo porque no se nota tanto y aunque quede algún trocito que se vea tampoco queda mal. Entonces, vamos a coger una de nuestras cartulinas por ejemplo esta y lo voy a hacer por detrás. Entonces, pongo el calco en el medio y encima la puntilla. Y voy a calcar todas las hojas. Bueno, ahora ya he hecho el primero lo veis, amarillas y ahora vamos con la segunda que va a ser esta. Y hacemos lo mismo en otra cartulina. Y ahora vamos con el tercer modelo. Ya están terminados los tres modelos. Ahora lo que nos toca es recortar todos los pétalos. Así que un poco de paciencia y al lío. Cuando ya tenemos todas las hojas recortadas lo que tenemos que hacer es entintar las que queramos porque ya sabéis que algunas suculentas tienen como un tono de otro color en las puntas. Entonces, a mí me gustan mucho unas que tienen la punta así en rojo y entonces la vamos a entintar con la Distress Ink Fireed Brick. Por ejemplo, este modelo. ¿Veis? Que nos han salido dos de cada tamaño excepto de las pequeñas que van tres. Entonces, vamos a entintarlas. Les vamos a dar por los bordes y así un poquito más en la zona de las puntas. Tanto por el derecho como por el revés. Ya las tenemos todas entintadas y ahora vamos a darles forma. Cogemos un punzón o un lápiz redondo o algún objeto así redondo que tengáis y desde aquí vamos a empezar a trabajar las hojas. Vamos a ir doblando hacia adentro un poquito. ¿Veis? Que queda así ondulado. Vamos a hacer así con todas las hojas. Así y las pequeñitas lo vamos a enrollar hasta adentro. La última que hagamos de las pequeñas o sea, una de ellas una de estas tres que nos han salido la vamos a doblar hasta adentro. Ahora voy a montarla. Vamos por orden de tamaño de la más grande a la más pequeña. En la de abajo en el centro le tenemos que clavar un alfiler que será lo que lo sujeta a la esponja que pongamos en el recipiente donde las vayamos a poner. Y ahora yo voy a usar la pistola de silicona caliente porque es lo más rápido y lo que mejor pega. Ponemos un poquito en el centro y las vamos poniendo así. y así está la primera hecha. El siguiente modelo es este. Nos han salido cinco hojas cada una de un tamaño diferente. Estas las voy a entintar con la Distress Stormy Sky que es como un gris. Si no tenéis de estas cintas pues no hace falta que las entintéis porque hay suculentas que no tienen dos colores tienen solo uno. Pero yo por darles un toque un poco intentar que se parezcan a las reales lo más posible pues las voy a entintar. Por delante y por detrás igual que antes. Ahora vamos a montar la flor. Hemos trabajado las hojas de la misma forma que la anterior doblando hacia adentro. He dejado esta para que lo veáis. Esta es la última que vamos a colocar entonces bien encogida. Y ahora vamos a montar de la misma manera empezando de la más grande a la más pequeña. ¿Veis? Y ya tenemos la segunda. Y ahora vamos con la última. De esta nos han salido tres hojas de cada tamaño. Lo que tenemos que hacer a todas es darle un corte ¿Ves que tiene este pico más afilado? Este es como un poco más redondeado y este es más afilado. Pues justo en el pico un corte como de un centímetro más o menos. No hace falta que midáis. Es más o menos. Y ahora con Glossy vamos a darle un poco aquí o con un pegamento que tengáis fuerte. Con la cola caliente no porque como es tan pequeño este trozo nos quemaremos. Doblamos y montamos encima. Así. ¿Veis? Así. Y esto lo hacemos con todas. Cuando ya hemos pegado las hojas les damos forma. Esta vez en vez de doblarlas hacia adentro como hemos hecho con las anteriores la vamos a doblar hacia afuera. Igual con el punzón dándole forma hacia afuera. Así. Así hemos hecho con todas menos con las dos del centro que hemos doblado hacia adentro. Como en esta flor salen muchos pétalos vamos a hacer dos. Entonces vamos a coger este tamaño este y este y con esas haremos otra. Ahora lo que tenemos que hacer es unir las hojas de cada tamaño. Las tres grandes juntas y las pondremos con la pistola de silicona otra vez pues así más o menos. y haremos esto con todas. ahora vamos a montar las flores vamos a coger la grande que la pondremos debajo y le ponemos el alfiler que no se nos olvide ahora le ponemos dentro el siguiente tamaño de las que hemos escogido para esta flor y ahora hacemos lo mismo con la otra y ya tenemos nuestras flores mirad y yo he aprovechado y con los trozos que me sobraron de la cartulina he hecho algunas más he hecho otras dos de esta esta ahora os voy a enseñar la manera que las podemos presentar de la cartulina y ya tenemos la cartulina Gracias por ver el video. 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 Gracias.